La actividad, digamos, que empieza con una selección de científicos de la universidad, con una selección que la hace el Consejo General de Educaciones de escuelas que se interesen en el programa. Después hay un investigador, un científico que es el coordinador de todo este programa, que le llaman el científico 16, digamos. Y después hay 15 científicos convocados que después en la puesta en marcha de esta primera edición terminaron siendo finalmente 14, que articularon entre escuelas y científicos que planificaron una actividad que está prevista y es capacitada desde el programa nacional a través de su coordinadora, la licenciada Elena Díaz Páez. Y bueno, en esas capacitaciones se estableció cuál era la dinámica para trabajar durante el año. Se llevaron a cabo actividades muy ricas, generaron una dinámica y un contacto entre las instituciones de educación primaria y secundaria y la universidad muy enriquecedor para ambas partes. Así que muy contentos. La verdad es que es todo un gusto poder estar cerrando la actividad del ECB acá en la provincia porque es una gestión que nos ha llevado un par de años poder concretarla y el año pasado a pesar de todos los inconvenientes técnicos y administrativos hemos podido llevarla adelante. Así que bueno, estar haciendo el cierre la verdad que es un gusto. Hemos tenido muy buena experiencia en el sentido más que nada de la relación con los estudiantes en este caso del primer año del secundario, alumnos entre 13 y 15 años que tienen una realidad social muy particular esos chicos y la verdad que lo que se ha logrado, el acercamiento que hemos logrado desde la universidad hacia ellos ha sido muy gratificante. Una experiencia muy, muy buena, muy requisidora. La idea dentro de lo que era el programa era despertar lo que son las vocaciones a los chicos siempre adecuado a las realidades de cada colegio, a las realidades sociales, etc. Pero fue muy bueno, fue muy fructífero. Los chicos, las dos docentes que estuvieron trabajando conmigo aprovecharon muy bien los distintos encuentros que tuvimos y después el encuentro con los chicos también. La escuela tiene cierta historicidad, digamos, en intervenciones como feria de ciencias, olimpíadas y demás. Así que los chicos básicamente estaban bastante habituados a este tipo de trabajos. Pero sí, se hizo mucho énfasis en el rescate de actividades experimentales que obviamente los lograron motivar y muchísimo. Así que bueno, agradecidos sobre todo en la implementación de este tipo de cuestiones que tiene que ver, ni más ni menos, con revalorizar las actividades experimentales dentro de las instituciones. Bueno, siempre en el mito de que el científico, primero que es hombre, le cuesta un poco asumir que haya científicas mujeres y que el trabajo lo hace de guardapolo blanco, que son medios excéntricos, así despeinados. Ese mito del científico loco, con los pelos parados, que está recluido en un laboratorio. No, imagina la investigación fuera del ámbito del laboratorio, del laboratorio, cuando digo laboratorio químico, o sea, tuvo ensayo y demás. Es como que el científico sale de un repollo. No uso guardapolvo tampoco, lo único que le pegaron es que usaba antiojos, el resto no. Nosotros tenemos todos alumnos que superan los 18 años. Les gustó, participaron, pasamos un rato muy bueno en esto que es disfrutar del laboratorio desde otro lugar. Si bien el contenido se trata, el planteo del científico es distinto. No siempre se tiene el acceso a este tipo de trabajo. Yo creo que por ahí también eso fue lo que de alguna manera los comprometió mucho más. Uno, el espacio del laboratorio lo que trata en la gestión es que se utilice, se desarrolle. De hecho, los docentes lo utilizan mucho. Pero a la vez, este acercamiento del científico generó otra incertidumbre, otro espacio de trabajo que es muy importante revalorizar en las instituciones y en esta articulación universidad, institutos superiores no universitarios. Para muchos chicos la universidad es algo que no pueden lograr. Porque ellos se plantean el día a día y hasta varios después me dijeron, así que yo puedo ser científico. Obviamente que sí, le abrió bastante la mente a ellos. Más que trabajamos en una escuela muy carenciada de la localidad. En esa escuela no tenemos matrace, no tenemos caja de peti, no tenemos nada. Agarramos un bol, se rompió con la piedra y se logró los mismos resultados. Entonces ellos dicen, no, porque nosotros pensábamos que para investigar necesitamos muchos materiales. No, no, realmente se dieron cuenta que ellos pueden investigar y proyectar y hacer experimentos con cosas muy simples, muy básicas y que nada los limita más que sus ganas y su imaginación. Ya estamos trabajando en la gestión para poder este año volver a iniciar la actividad y trabajar con los ajustes necesarios, pero ya estamos encaminados en poder ejecutarla este año también. No significa que cierra, sino que vuelve a iniciar una edición nueva, digamos. La Universidad Nacional de Río va a estar otra vez llevando adelante esto que en el territorio es llevado a cabo por las universidades nacionales, así que la UNER como tal es la que coordina esto de parte de los científicos, así que estaremos iniciando próximamente a través de la convocatoria científico, que quieran participar en esta nueva edición 2019 del programa. Y bueno, muy contentos. No es necesario tener el mega laboratorio, simplemente con una lupa y salir al parque a observar cosas, ya están haciendo ciencia. Y ellos en sus casas hacen ciencia, en la escuela se hace ciencia, de mezclar, cuando decíamos mezclamos esto, mezclamos lo otro, se está haciendo ciencia. Muy bien. ¿A vos? De desmentificar que la ciencia es algo complicado, es algo que no se puede hacer y en realidad nosotros diariamente hacemos ciencia, simplemente comprender en una hornalla y poner a cocinar algo. La divulgación es clave, en este momento en donde estamos con el tema de la ciencia y poder hacer llegar la ciencia a la sociedad es clave, de que la sociedad participe y que se vea también involucrada en esto de qué es la ciencia. Es el momento más que nada de agradecer a nuestras autoridades que sostengan estos espacios por sus decisiones, que obviamente tienen que definir cuestiones políticas, pero más que nada incentivar a sobre todo nuestra muchachada a que no dejen de lado la investigación y que obviamente son el futuro de nuestra nación, así que con más razón agradecer sobre todo a nuestras autoridades el sostenimiento de esta labor.